A ver con toda la gente, saluden chicos Ahí estamos, ahí toda la gente Sucede que tengo que estar en la agencia a las 7 de la mañana Y ya son las 7 de la mañana Lo que pasa es que tengo que poner mi alarma a las 5 y media Para levantarme, cosa que me despierto Y 6 y media estaba saliendo Pero le puse mi alarma 6 y media O sea, primera vez que me alisto tan pero tan pero tan rápido, en serio Y nada, afortunadamente el amigo traquista lo está haciendo súper rápido Y vamos a llegar a la hora Ok, muy bien, sin ningún contratiempo Ya nos encontramos aquí en el bus con mi amigo Y pues se está yendo También recordarles que vamos a hacer un pequeño trekking Así que es necesario que se vengan bien alimentados Yo por nuestra cuenta hemos comprado acá desayuno Mi amigo también está comprado su desayuno Traigan fruta, agua Y bueno, ya les contaremos cuál es el camino También vale recalcar que deben traer pues powerbank A mí me prestaron una, yo no tengo Por eso es losadita No es que a mí me guste el rosado Bueno, también me gusta pero no tanto Y lo que pasa es que me prestaron pero está mal logrado Pero por suerte mi amigo salvavidas Ha traído una de 40.000 O sea, para todo el viaje sobrao Vamos a hacer un cambio de bus Porque se han dado cuenta que estamos acá Y de hecho no pueden viajar en este bus Tienen que ir en uno más barato Ok No hay uno más vivo Y ahí está Este bus es otra cosita Yo les dije Saluden chicas, salud Les dije es otra cosita ¿Cómo es posible que estén viajando en este bus? No dijeron No, los cambiamos Y nos cambiaron Muy bien Este es el primer destino Estamos para ser Muy bien Escogimos esta tabla Para nosotros Salud amigo Y nos vamos Muy bien En estos momentos estamos haciendo una pequeña Caminata Algo pequeño, algo breve ¿Qué expectativa tienes este tour? Divertirme ¿Sabes qué expectativa tengo? Que te vas a caer Nos dieron un tip Nos dijeron que Para no cansarnos mucho Teníamos que pisar Donde ya han pisado Pero Donde pisa ¿Cómo era? Donde pisa El león no deja huele Gatito Se pasan esas chicas Vale Y ya pues Ellos están subiendo Allá Y pues Nada Los tomamos una toma Arriba Nos dijeron Tres minutos Los suben Y bueno La verdad es que me agité un poco Un poco nomás ¿Cómo están chicas? Yo estoy muerta Están muerta Pero miren A mí me encanta subir estos de acá Porque arriba la vista es hermosa Y todavía falta camino por recorrer Así que vamos Bueno la función que tengo también es ser fotógrafo Ahorita mi amigo todo posando Ahorita le saco la foto Amigo Todos se han ido por acá Pero si tú crees que vamos por acá ¿Cortamos camino o no? No vamos a pensar más No me importa Yo corto camino Bueno Y lo malo de Quedarte grabando O tomando fotos Es que te dejan Y mira donde está el grupo Tenemos que llegar hasta allá Así que A correr Lo que me encanta de estos paseos De estos tours Es de que Hay una vista hermosa Esta es una laguna La más grande que hay por acá Si se dan cuenta Ya hay otra laguna Y esta laguna Nos ha comentado el guía Que es artificial Que se ha hecho por las filtraciones De todo La gente que siembra Esto se ha filtrado Y ha nacido esta laguna Muy bien En este momento Vamos a practicar el sunboarding Esta es la bajada Aunque me parece muy vertical Pero vamos a ver Si nos caemos Nos caemos Vamos a grabar Algunas caídas también De la gente Y de mi también Si me caigo Muy bien Me están diciendo Kevin Tírate Haciéndote un selfie A la cual yo no le tengo mucha fe Pero ellos quieren verme caer Y llegamos Muy bien Vamos a entrevistar Algunas personas Que nos están acompañando Señor Primera vez que usted se tira ¿O no? ¿Cómo que se tira? Por la tabla Peseño ¿Qué pasa? Esa es la primera vez ¿Y cuál es su experiencia? Única Comer arena ¿Usted recomienda entonces? ¿Recomienda comer arena? No Comer arena No Deslizarse Ah ya Deslizarse por ahí ¿Qué pasa? No ¿No? ¿Quién te ayudó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te ayudó? Ya lo vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Acabamos de llegar, estamos llevando al bus. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo han pasado? Y aún nos faltan muchos más tours, así que vamos, vamos. Muy bien, la gente ya está comiendo. Vamos a traer su comida. ¡Uy, provecho señor! Ahí está, se alimenta bien la señora, muy bien. Y pues otros, como nosotros, esperamos que nos den un menú. Muy bien, nos encontramos en la plaza de Virú. Sí, es una plaza muy bonita, muy bonita, muy bonita. Muy concurrida también, la verdad. Y, pues, aquí hemos hecho una pequeña parada, solamente, pues, para reposar. La gente ya se está subiendo al bus, mientras nosotros, pues, estamos aquí haciendo un pequeño video. Adiós. 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 colgante de su sanga a ver si lo aprecian, me he puesto el ojo de pez como para que puedan ver un poco mejor el puente y pues tiembla bastante no sé quién está el camino tan feo yo sé que camino es feo y pues más que todo la experiencia porque se siente que se mueve te da un poco de miedo pero creo que el de Huaraz se mueve muchísimo más y se da mucho más miedo así que ya estamos entrenados para este puente así que normal por ahí como que la gente está teniendo un poco de miedo porque si en realidad como todos tenemos un estabilizador en el cuerpo instalado cuando se mueve entonces el cuerpo dice oye qué pasa pero de ahí normal el paisaje es muy bonito muy muy bonito ahí la señora está que grita genial genial todo bien pasamos el puente todo ok estamos completos una señora nada más que por ahí se estaba alarmando pero estamos bajando un toque aquí a un pequeño río se puede decir a ver si lo pueden apreciar está muy bonito muy bien nos encontramos en medio en medio del río si estas aguas son las que provienen de la misma catarata que en breve vamos a estar ahí así que vámonos muy bien acabamos de bajar del bus en estos momentos nos vamos a dirigir a las cataratas de condornada vamos a hacer un trekking de 30 a 40 minutos nos han dicho pero como nosotros somos rápido vamos a hacerlo en 30 minutos nada más miren ya pues podemos observar un espléndido paisaje así que vamos allá y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a mi me encanta este tipo de construcciones de puede ser, porque es bien fresquito. Cuando haces sol y tú estás debajo de eso, es demasiado, demasiado fresco. Falta 20 minutos. Gracias por ver el video. Muy bien, acabamos de llegar a la primera catarata. Ojo que son dos, no, son tres, pero solo vamos a ir a dos. Ok, es una vista espectacular, en serio, espectacular. Es mejor venir, ojo, es mejor que venir que verlo en foto o en video. Pero la vista es hermosa, así de simple. Ahí algunos ya se están bañando. Pero nosotros vamos a seguir subiendo, porque la vista de allá va a ser mucho mejor. Así que, vamos. El camino para la segunda catarata es un poco riesgoso. Pero de eso se trata la aventura, así que, vamos. Tienen unos pasamanos que la verdad han servido de mucho. Mira cómo se va el joven. Porque sin esos pasamanos, sinceramente, no puedes pasar. Así que, mucho cuidado con eso. Muy bien, acabamos de llegar a donde es, pues, ya la catarata. No sé si se puede apreciar. Sí, se puede apreciar. A mis espaldas está la catarata. Ha valido la pena, ha valido la pena cada metro caminado. En realidad ha sido, aparte de una vista espectacular, ha sido una experiencia única que a mí, particularmente, me encanta. Y ahora sí, oficialmente ya podemos decir que estamos en las cataratas, a mis espaldas. Un recorrido un poco sedioso. Pero fue muy bueno. Fue muy, muy, muy bueno. Así que, a disfrutar. Muy bien, ya me encuentro adentro. Tiene una profundidad de 7 metros, me han dicho. Así que no me arriesgo a meterme así nada más. Mi amigo también se ha metido con su chaleco porque no nos arriesgamos, todavía queremos vivir. Tenemos muchas aventuras que pasar. Aquí la chica no se ha metido. Y bueno, así que, súper recomendado. El agua siempre es fría, como las cataratas que subimos en Tarapoto. Demasiado helado. Aquí también, igual, igual. La temperatura es súper helada, pero vale la pena. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, si se dan cuenta, no sé si se ve con la cámara, hay una profundidad de 6, 5 metros. Entonces, si tú no sabes nadar, como mi amigo, no sé si se nota más o menos por ahí, por el brillo del cielo no se nota, pero ahí creo que sí lo notan. Sí lo notan ahí. Entre eso hay un hueco profundo, pero ahí hay una cuevita donde se sacan unas fotos hermosas, en serio. Y aquí lo va a ayudar. A ver, vamos amigo. Más de 5.000 personas te van a ver. Dale, nada más, no lo pienses, no lo pienses. No lo pienses. No lo pienses. Muy bien, estamos ya terminando. Les juro que me muero de frío, en serio, porque el agua está muy fría. Y yo me olvidé de traer mi buzo, solo estoy con mi chor y mi chor está mojado. Y me estoy muriendo de frío, en serio, hasta los huesos, porque por el mismo agua, pues, ¿no? Y el aire que está corriendo acá. Pero, les quería comentar algo. Dicen que se llama Laguna de Cóndor Nada, porque antes, en las alturas, había un pueblo, ¿no? Ahora solamente hay ruinas. Pero dicen que en ese pueblo había una leyenda que había, no sé si se dan cuenta, que está como que un pico, tiene forma de un pico. Dicen que desde ahí salía un cóndor blanco. Llegaba a la laguna, perdón, a la catarata, se bañaba, y cuando salía, salía en forma de inca. Esa es la leyenda que cuentan, pues, los habitantes de acá. Es por eso que se llama Cóndor Nada. Y en estos momentos, mi amigo Cristian te va a dar un tip viajero. Un dato muy importante es que si vas a dejar, quizás que no hay señal, lo más importante es poner tu celular en modo avión, así que no oyes el porcentaje que se gasta mucho más en batería. Gasta más batería porque tu celular está comenzando a buscar señal, a buscar señal, a buscar señal, y así gastas más la batería. Es un tip viajero que te estamos compartiendo ahora. Gasta más batería porque te estamos compartiendo ahora. Gasta más batería porque te estamos compartiendo ahora. Muy bien, acabamos de llegar, acabamos de bajar del bus, todos nos despedimos de todo, todo que hay. Muy bueno el viaje, ¿para qué? Una experiencia muy bonita. Vamos a seguir saliendo mi persona sola o acá con mi amigo que me acompaña en mis viajes. Él desde Cusco, no sé si se acuerdan de él. Sí se acuerdan. Y nada, ahora vamos a comer algo. Vamos a ver qué encontramos por la ciudad. No hay nada como unos maquis y una cusqueña para terminar un día con mis amigos, obviamente, y para terminar un día lleno de aventura. Así que hasta el próximo video amigos, espero que hayan disfrutado y cualquier cosa en la caja de comentarios. Saludos.